Buenas gente, hoy tengo dos invitados muy especiales, mi prima Noe Aplaudis, coño Y la invitada más especial que es la motte Bueno, como ya sabéis que yo soy mucho de inventarme chales He creado aquí uno un poco raro, que es con comida otra vez Hay dos boles, uno con líquido o salsa y otro con sólido Entonces, vamos a coger uno de aquí y uno de aquí por turno Por turno Si hace match Freshas con nata, por ejemplo, pues eso es un punto Combina Combina, combina Si no, pues no te llevas punto Y luego si te lo comes, otro punto Hay tres comodines que están en el público Un aplauso para los comodines Venga, soltamos los comodines ¡Muaal! Coge tú ¡El Paco! Y a mí, comodín de la puri Muy bien, aplausos Tres rondas vamos a hacer, ¿vale? Pues quiero este Y este no Tengo mermelada Galletas saladas ¡Galletas saladas! ¡Esto me lo voy a comer! Tiene que ser un puñón generoso, ¿eh? A mí se que está dando mermelada a todos los peces que tiene aquí en el acuario El acuario que me han montado Más de una va a aportar No, que eso tiene buena pinta ¿Qué es el culo? Bueno, vamos a un punto Que no pega No pega, pega mucho Mandarina Si no pede fresa Sale mayonesa Esto combina, así que ya lleva un punto de por sí ¡Aplaudidme! ¡Eso es mentira! ¡Eso no combina! ¡Eso no combina! Está un poquito de asco, la verdad, pero bueno Es que eres más punta Tiene buena pinta Dale, venga Y a mí no me la dan con la galleta salada y la mermelada ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Está más o menos bueno Bueno, está un poquito de raro, la verdad Con mandarina seguro que ha querido Mandarina con salsa de soja ¡No, papi! ¡Eso es mentira! Yo estoy echando la salsa Abre el gasco ¡Ah! ¡No, que no, Dios, que asco va! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Pero mira la cámara por si va a estar ¡Qué rico! ¡Eso es mentira! ¡Para una vez que se pueda comer, eh! ¡Eso es mentira! ¡No se me ha dado cuenta! ¡No se me ha dado cuenta! ¡Me ha dado cuenta! ¡No se me ha dado cuenta! Yo no te digo nada ¡Tú preparate! ¡Mayonesa! ¡Vamos con salchicha! ¡Con salchicha! ¡¿Con salchicha?! ¡Eso es mentira! Ya llevo a tres puntos ¿No? ¡Qué rico! ¡Venga, me toca! ¡Turrón! Pero como que no tengo que... ¡Catchu! 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 El comodín es que lo toma conmigo y le jodo y ya está ¡A la azutía! ¡Pues soy el comodín de la puri! ¡A la azutía! El comodín se sacrifica conmigo y ya está ¡El cachuto ahí! ¡Qué asco me da esto! ¿A ti no te da? ¿O qué? ¿No será muy duro este? El típico turrón que lleva allí en el armario ¡Coño! ¡Cuál navidad! ¡Coño! ¡Es turrón duro! ¡Es turrón duro! ¡No, échame en este! Sí, 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 los dos, los dos A ver si se deja el culo ahí ¡Qué asco me da! ¡Me da muchísimo asco esto, eh! ¡Venga, me adentro! ¡Venga, ánimo! ¡Vamos! ¿Está bueno o qué? ¡No! ¡Siento que quieres, que esté bueno! ¡Por eso estás callado! ¿Qué es chulo? ¡Vamos! ¡Me gustó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al teatro! ¡Un aplauso por el comandante! ¡Patata asada con oscilla! ¡Comandante! ¡Vamos! ¡No te vas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Tú llevas tres! Yo llevo tres porque también la mandarina pegaba Pegaba no es combinación Sí combina la mandarina Pero tú te comes una mandarina con silope Tú no has hecho nada de combinación todavía Porque eso no tiene que acabar, ¿eh? Que tonterías, ¿eh? ¿Cómo vamos? ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Túcher! ¡Túcher! ¡Venga, Paco! ¡Venga, Paco! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Yo te lo doy a cipipalada a mí! ¡Vamos! ¡Que mancha! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Venga! ¡Galletas! ¡Conocilla, conocilla! ¡Mucha, conocilla! ¡Mucha pimienta! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Eeeeh! ¡Eres para abajo! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Si coges la chiquitilla de un bocado! ¡Que no me la come entera! ¡No vaya! ¡No vaya! ¡Bueno no! ¡Está bien precio esta! ¡Ojalá! ¡Que vea moján pimienta! ¡Esto se puede comer! ¡A ver si me va a dar un chungo! ¡Me acabo de comer! ¡Si se puede comer! ¡Espera de golpee! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Me sale el fuego por los ojos! ¡No! ¿Está buena? ¡No que! ¡No se nota tanto! ¡Te lo metí otra que te voy a echar más! ¡Ah! ¡Si se nota un poco yo! ¡Pero la galleta está manía! ¡Ahora que te va a gustar la galleta! ¡No! ¿Que te ha tocado? ¡Tocineta con sirope de fresa! ¡Eeeeh! ¡Esto tiene pinta de estar bueno eh! ¡Yo creo que no! ¡Pero que no quiero esto! ¡Paparte! ¡Eres con cintiva! ¡Eres con cintiva! ¡Dale el mordisco ya! ¡Es con cintiva! ¡Pero claro tío! ¡Dale el mordisco ya! ¡Pero qué te has pasao! Ana por esa esquina no! ¡Tiene que ser por la esquina mujer! ¡Tocillo! ¡Eso es mucho! ¡No tiene cuchillo! ¡Tío pero que! ¡Paparte el disco ahí a los fuertes! ¡Y que malte da ya! ¿No sabe bien? Mmm ¿tú que crees? ¡Que angustia de verdad! Tiene buena pinta el plan de gastronomía de esta cocina ¡Si quiere quiere! ¡Pues ya está! ¿Quién ha ganado? ¡Yo! ¡No! Que el público y los comodines elijan una combinación y nos la comemos los tres Quechus no, por favor, que me ha gustado mucho Quechus con fresa Vamos, que sí, que te necesitamos suscriptores Que no voy a comer mayonesa Y esta que se hace un bocata Primero que tiene que ganar, porque no va a ir a ganar Voy a ganar Claro, no es por ganar, eh Voy a ganar, aprieta ya, Paco Está claro que va a ganar la que se coma todo Yo no me voy a comer la fresa de esta entera Que puto arco Eso te queda asqueroso He ganado He ganado yo, lo sabéis, no Vomito, eh He ganado ¿Han encontrado novio? Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo Si te ha gustado dale me gusta Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y te invito a que lo compartas por todas tus redes sociales Te recuerdo también que me puedes seguir por mis redes sociales Buscando por Kikillo Vlog ¿Pues aún queréis promocionar algo? Tú sí Busco novio Ahí, se me ha olvidado decir En plan, vuelva a estar la plaza llena ¡Sos aplausos! Que nos vemos en el próximo vídeo Un beso para todos Un beso para todos Un beso para todos Gracias por ver el video.